¡Sabrosísimo! Garbanzos con choritos. Hacer un sofrito con aceite de oliva, cebolla, ajo, sal y pimienta. Agregar los garbanzos previamente remojados, incorporar el ají en pasta y el ají de color. Abundante agua, el caldo de los choritos y cocinar por 30 minutos. Incorporar los choritos. Servir en plato hondo con ají de color.